De dos impactos de bala, fue gravemente herido Brian Manuel Macías Payares por parte de un delincuente que lo atacó en el barrio San Antonio de Valledupar para robarle el teléfono celular. La víctima recibió un impacto en el rostro y otro en el hombro derecho cuando fue abordado por sujetos armados en las afueras de su casa para atracarlo. El ladrón que vestía ropa oscura se movilizaba en motocicleta, lo amenazó para que le entregara el celular, a lo que Macías Payares reaccionó resultando gravemente herido. El hecho se registró en la mañana de hoy y de acuerdo con el relato de vecinos, en la huida se le apagó la moto al delincuente que alcanzó a huir intimidando a la comunidad para que no lo capturaran. Brian Manuel Macías fue trasladado a una clínica de esta capital donde se recupera de las lesiones.